Desde ese tiempo Ella notaba que lo nuestro no era igual Y la costumbre Era el motivo por el cual no te alegabas Hoy que regresas Que lo haces por no sentirte tan sola Pero es útil Seguir luchando por algo que ya no está Volver contigo ni otro No te preocupo aquí para ser feliz Estar juntos es puro sufrir Y por cada quien por su lado y ni modo Tantos intentos fallados Que ya regresar sería en vano Dejémonos de rodelos Y cada quien por su lado Desde hace tiempo Que ella notaba que lo nuestro no era igual Y la costumbre Era el motivo por el cual no te alegabas Hoy que regresas Sé que lo haces por no sentirte tan sola Sé que lo haces por no sentirte tan sola Pero es inútil Seguir luchando por algo que ya no está Volver contigo ni otro Volver contigo ni otro No te preocupo aquí para ser feliz Y al estar juntos es puro sufrir Mejor cada quien por su lado y ni modo Tantos intentos fallados Que ya regresar sería en vano Dejémonos de rodeos Y cada quien por su lado Dejémonos de rodeos Y cada quien por su lado Dejémonos de rodeos